bienvenidos a el santuario de los libros bienvenido a este su canal muchas gracias a todos mis suscriptores por sus likes y por sus comentarios saben que son súper valiosos para mí y para que este canal siga creciendo si eres nuevo escuchando o viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas a este bonito canal y bueno por seguir en febrero el libro del que voy a dar mi opinión el día de hoy que recuerden que todas mis opiniones son 100% personales va a ser el libro de marianela de benito pérez galdós editorial casa editorial boek méxico y les voy a leer un poco de lo que dice en la contraportada marianela una joven huérfana dulce y alegre aunque de físico endeble que piensa que no sirve para nada hasta que comienza a trabajar como lazarillo con su amigo pablo un joven invidente mientras lo hace pablo va descubriendo el mundo gracias a las pláticas que tiene con marianela con el paso del tiempo ambos conocen el amor de manera especial sin embargo la ciencia será la culpable de que la vida los lleve por caminos sinuosos provocando revuelo en sus vidas y situaciones complejas de las que difícilmente podrán escapar les leí prácticamente todo lo que decía en la contraportada y bueno vamos a que si me gustó y que no me gustó que si me gustó que es un clásico y yo la verdad nunca lo había leído es una historia bonita tiene una muy buena narrativa me gustó mucho como escribía benito pérez galdós tiene personajes agradables como que muy ligeros muy tiernos eso me gustó el tamaño de la letra me gustó también te encariñas con marianela bueno yo me encariñe mucho con ella fasciné hay que tierna y que no es una novela muy larga que no me gustó de pronto se me hizo pesada en los capítulos algunos empiezan a la mitad de las hojas y eso como que no sé si es un toque pero me choca que empiecen a la mitad es así como empieza desde la página desde arriba pero eso es algo más personal en la verdad en algunas partes no le entendí como algunas cosas y a veces se alargaban mucho algunas ideas entonces eso por eso lo hacía un poco pesada a veces basada en que si me gustó y que no me gustó a este libro yo le voy a dar cuatro separadores y medio le doy cuatro separadores y medio por lo que les comento que luego como que se me hacía un poco pesada como que alargaban muchas ideas que siento que podían haber sido mejor resumidas y la parte de que los capítulos empiezan como a la mitad y así eso eso de plano no me gusta pero es un buen libro es un clásico y recuerden que pueden checar otros vídeos para ver otras opiniones no se queden únicamente con la mía por esa razón yo le doy cuatro separadores y medio al libro marianela de benito pérez galdós muchas gracias por haber visto escuchado este vídeo espero haya sido de su agrado recuerden que tengo facebook que me encuentran como el santuario de los libros y nos vemos escuchamos la próxima semana con un nuevo vídeo bye en el santuario de los libros quiero habitar quiero habitar un escenario de sueños donde puedo vagar y y y y y